Bienvenido. Muy buen texto, además. Te agradezco. Lo comparto. Así es, te agradezco mucho. Luis, bueno, pequeña falla con la silla. Pequeña falla en la silla. Así es. Pero bueno, parte de la inestabilidad de lo que estamos hablando. Inestabilidad del país en la silla. Aunque no es la silla de Miraflores, que también está inestable en este momento. Bueno, Luis, fíjate. Esta situación que se ha presentado el día domingo en la Asamblea Nacional es una señal, por supuesto, peligrosa. Pero, ¿qué es lo que viene en los próximos días? Antes de que responda nuestra etiqueta en el día de hoy, la habíamos fijado RR a la una desde el viernes. Pero en vista de lo que ha ocurrido, pues la etiqueta va a ser, a partir de este momento, controversia a la una. Controversia a la una para sus comentarios. Así es. Bueno. Bueno, lo que viene es un proceso de restitución de la Constitución. Vladimir, el pueblo venezolano tiene la obligación de ayudar en esto. Como lo dice el artículo 333 de la Constitución, cualquier persona investida o no de autoridad debe restituir la vigencia plena de la Constitución. Y el artículo 25 de la Constitución declara nulo los actos que van contra la Constitución. Es decir, nosotros tenemos ahora que hacer todo el esfuerzo y poner toda nuestra energía en restituir la vigencia plena de esta Constitución. Yo creo que estamos viviendo unos momentos muy asiagos de la República, sobre todo de cara a lo que ocurrió ayer, que no se veía desde el siglo XIX, cuando se tomó el Congreso. Bueno, ahora en el pleno siglo XXI, el oficialismo decide, en este caso, tomar el Parlamento. Y lo más grave, a mi juicio, es que eso haya sido de la mano de un funcionario importante del gobierno, como es el caso de Jorge Rodríguez, que también es uno de los que ha participado en el esfuerzo de diálogo. O sea, no se puede dialogar y al mismo tiempo hostigar al Parlamento venezolano. Ahora, ¿la presencia de Jorge Rodríguez no fue para disuadir a los manifestantes de retirarse? Mira, todos los argumentos, los testimonios que allí recogimos es que él, en primer lugar, digamos, instigó a las personas que estaban allí para qué entraran y después él trabajó para sacarlos. Los comentarios que se hacían en los pasillos, que la gente que los escuchó, al mismo Jorge Rodríguez, bueno, ya nos podemos ir porque ya logramos, no voy a decir la palabra aquí, asustarlos. Y entonces ahí se retiraron y él habló con el parlamentario en el que marca y le dijo eso, mira, no, ya yo vine para sacar a la gente, pero fue las dos cosas. Y eso creo que es muy grave, Vladimir, porque eso marca una visión que hay desde el gobierno, que es hostigar a la Asamblea Nacional y tratar de colocarnos a los parlamentarios a rodillas, yo creo que en desconocimiento de lo que hay dentro del parlamento, en el parlamento hay venezolanos amantes de su país que están dispuestos a defender al país y a defenderlo en paz. Y destaco lo que tú acabas de decir, los parlamentarios del gobierno que llamaron a la calma y que buscaron que esto no llegara a la sangre del río. Sí, porque hay un elemento interesante también, es que tiene que formularse un llamado a quienes promuevan la violencia del sector que sea, porque esa violencia puede volverse contra ellos también. Entonces, fíjate, y resultaron personas lesionadas. Algunas de ellas, bueno, involucradas en estos actos y otras que no, quizás, que tienen actitud distinta, pero en todo caso, pues, nuestra solidaridad para quienes han sido víctimas de estas cosas. Que, por cierto, tuvimos un programa de radio al que tú me invitaste y yo hice el comentario. En Venezuela hemos perdido la capacidad de hablarnos, de dialogar, pero de dialogar en el buen sentido, comunicarnos. El diálogo en Venezuela debe ser la regla y no la excepción. Venezuela se ha convertido en la excepción. No hay una vocación de diálogo de parte del oficialismo. En la oposición, nosotros hemos mostrado toda la disposición, no solo digo a este diálogo, sino a dialogar a diario. Es la comunicación diaria en el Parlamento, es la comunicación entre instituciones, es la comunicación entre una sociedad que necesita reconstruirse, que está viviendo el peor momento de su historia. ¿Qué mejor momento para hablar cuando la gente está muriendo por falta de medicamentos? Ahora, una pregunta. Muy poca gente sabe que tú tienes un vínculo familiar con Jorge Rodríguez. Ustedes son primos hermanos, ¿verdad? Así es. El diálogo no puede comenzar por ese vínculo familiar. Por ejemplo, ¿ustedes no dialogan sobre esto? Bueno, nosotros somos familia, somos primos, efectivamente, como tú lo dices, pero no tenemos, digamos, familiaridad, relación. Yo, de hecho, no conozco a Delsi Rodríguez, quien también es prima, pero bueno, tuvimos un encuentro hace unos tres o cuatro meses en función de esto. A instancia del presidente Zapatero tuvimos un encuentro y bueno, y ahí, por cierto, yo le dije, mira, Jorge, ustedes colocaron el artículo 72 de la Constitución, no lo hicimos nosotros. Nosotros, de hecho, y lo dijo el presidente del Parlamento en días recientes, muchos de nosotros no votamos por la actual Constitución, pero la asumimos como nuestra, sobre todo porque la defendimos en el año 2007, cuando intentó ser desconocida por el presidente Chávez. O sea, que hoy se convirtió en la Constitución de todos. Entonces, nosotros estamos en ejercicio de la Constitución y de nuestros derechos. Y yo se lo dije en su momento, y tuvimos una, por cierto, una reunión franca donde cada quien mantuvo su posición. Y este tipo de ensayo que en ese momento hicimos, creo que tenemos que hacerlo todos como sociedad, sin complejos. Yo estoy por lo que sea sin complejos. Fíjate, Luis, se reunió el fin de semana, se reunieron el expresidente Torrijo de Panamá y Leopoldo López, en presencia también, bueno, acompañado Torrijo de Roberto Marrero, actual secretario de la Asamblea, dirigente y abogado de Leopoldo López. Esa reunión, ¿qué frutos dejó? ¿Abre algún camino para el diálogo? Nosotros tenemos una muy buena relación con el presidente Torrijo, lo respetamos mucho, creemos que es un hombre muy serio. Y le pedimos esa reunión, se lo pedimos tanto el partido, Voluntad Popular, como también la familia. Lilian y Antonieta han tenido reuniones con el presidente Torrijo, que ha tenido la amabilidad y la delicadeza de reunirse con ellos. Y bueno, le pedimos que, por supuesto, que visitara Leopoldo, que le hablara más o menos de lo que está planteado en todo este proceso en el cual podemos entrar en cualquier momento en una dinámica de diálogo en nuestro país. Y bueno, Leopoldo ha dicho lo que nosotros hemos dicho desde Voluntad Popular, hay que crear las condiciones, hay que crear el clima para que en Venezuela podamos entendernos. Aquí no queremos matarnos, aquí queremos entendernos, pero también aquí queremos respeto, respeto a la institución, respeto al voto, respeto a la soberanía popular, respeto a los venezolanos que votaron el pasado 6 de diciembre por un cambio. Es el pueblo a quien se le ha irrespetado el referendo revocatorio, no es a nosotros los parlamentarios ni a la mesa de la unidad. ¿En qué consiste, ya con esto nos vamos a la pausa, esta actividad del día miércoles, la toma de Venezuela, ¿de qué se trata? Bueno, la toma de Venezuela es parte de una agenda que hemos colocado dentro de la unidad para la restitución de la Constitución. El gobierno tiene que entender que es minoría y la mayoría se demuestra en la calle de manera pacífica, de manera no violenta, de manera constitucional, pero también con la presión que el gobierno también sienta, el pueblo en la calle, que es mayoría, está pidiendo que yo respete la Constitución. Por tanto, esos obstáculos que se le colocaron al referendo revocatorio para que no ocurra, esos obstáculos para no contarse, porque hay que recordar, Vladimir, siempre nombra en el artículo 72 de la Constitución, pero yo creo que es más importante el artículo 70, que habla de los medios de participación política, y es lo que define la democracia participativa, que el presidente Chávez lo decía en su momento, vamos de la democracia representativa a la democracia participativa, bueno, el artículo 70 de la Constitución habla de los mecanismos y dice, elección presidencial, revocatoria de mandato, asambleas populares, las asambleas de ciudadanos, es decir, que allí en la Constitución está claramente establecido que es tan constitucional el referendo revocatorio como la elección, y por tanto, eliminar ese derecho es tan golpe de Estado como impedir que haya una elección. Tenemos que hacer una pausa, al regreso seguiremos conversando con Luis Florido, dirigente del Partido Voluntad Popular, nuestra etiqueta controversia a la una para sus comentarios y opiniones.